Este de aquí es el Redmi Note 7 Pro, la versión más top, la versión más potente de la gama media de Redmi para el 2019 Un smartphone que pinta genial, que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 675 y que en los últimos meses ha dado muchísimo de qué hablar por un montón de razones Pero la que hoy atendemos en este vídeo es la potencia, vamos a retar al máximo al procesador en juegos, en tareas, en Fortnite, en PUBG, en todo lo que pueda Para sacar al máximo la potencia de este gran gama media, así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos Bien, pues aquí está, con este color tan bonito, nuestro Redmi Note 7 Pro, listo y preparado para hacer la prueba de potencia extrema Para medirse y demostrar cuánto puede dar, recordar que esta prueba está dividida en dos partes La primera en aplicaciones y tareas muy sencillas del día a día para ver qué tal las realiza, cómo se desenvuelve Y la segunda parte con tareas, benchmarks y aplicaciones con juegos mucho más exigentes Así que dicho esto, empecemos Recordar muy rápidos que estamos ante la versión Pro con el Qualcomm Snapdragon 675 como procesador Con la gráfica Adreno 612, 6 GB de RAM y 128 de memoria interna Dicho todo esto, empecemos con la prueba No es importante decir que pronto haremos esto mismo comparando este smartphone con un Pocophone F1 Así que si no te la quieres perder, ya sabes, suscríbete porque pronto la haremos y así no te la perderás Y en la siguiente, cuando acabe estos vídeos, sortearé un Redmi Note 7 Pro entre todos mis suscriptores Así que ya sabéis, suscribíos, no lo perdáis y ahora sí, empecemos Primero, vamos a cerrar todas las tareas que tengamos en segundo plano Perfecto, queda todo libre Y vamos a irnos con Instagram para empezar Una, dos, tres Como veis, tarda muy poco en abrirse Carga rápido Y las historias y todo Fluyen perfectamente bien Va genial Y como veis, ninguna recarga, nada Va muy rápido Así que, perfecto Pasemos a lo siguiente Twitter Bueno, atar un poquito porque se ha abierto en horizontal Pero ya veis, una vez dentro Se mueve a la perfección Es normal, son cosas del día a día Y un Redmi ya puede hacerlo Y como vemos, bastante, bastante bien Vale, pasemos ahora a YouTube ¿Por qué no? Busquemos un vídeo de TecnoFone Pro ¿Por qué no? Por ejemplo, el de ayer, OnePlus 7 Y como veis, va bastante bien Ahora me deja un poquito en evidencia Porque tarda en cargar Pero bueno, pongamos otro Ya veis, que lo hace muy bien Así que, sin problemas Pasemos ahora a la prueba del explorador Por ejemplo, por ejemplo, por aquí Y carguemos en tiempo real ¿Cuántos suscriptores somos en este momento? Pero cuando cargue Bien, somos 158.027 Vaya, muchísimas gracias Genial Pasemos ahora a la siguiente y última prueba Como veis, va súper rápido, súper fluido Que sería la de Google Maps Que, por si acaso, ha notado mi ubicación Así que, no thanks Vamos a irnos, por ejemplo, a Nueva York Vale Casi me dejará aquí Nueva York Ah, es verdad Es que está en inglés Diferencias aquí Problemas Porque es la versión inglesa New York La versión china Por lo cual, está en inglés Y como veis, carga bastante bien Bastante rápido Como veis, los gráficos También se cargan bien Así que ya veis Funciona Como lo esperábamos Tarea del día a día Cumple perfectamente Genial Pues bien, visto todo esto Voy a cerrar La multitarea Y entremos ahora En materia con lo importante Voy a sacar aquí una cosa Que es nuestro termómetro por infrarrojos Para ver si el Redmi Note 7 Pro Se calienta mucho o poco Durante la prueba de potencia extrema Acaba de empezar Y está en unos 27 grados Temperatura muy normal 26-27 Perfecto Y pasemos el primer benchmark De esta prueba Antutu Así que vamos a darle A permitir 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 Ahora deberá instalarse Una pequeña versión Más que nada Lo que va a hacer Es verificarlo Está verificando Como veis, lo hace Muy rápido Y nada La prueba comienza Y en unos minutillos Volveremos Para ver Qué tal lo hace Un poco de volumen Y ahora sí Cuando esté listo Volvemos Bueno pues La prueba está ya A punto de terminar Así que vamos A ver desde Antes que termine La diferencia En temperatura Y bueno Creo que se puede ver Bastante bien 29 grados De máxima 30 Encontrado Ahora mismo Así que ya veis Temperaturas Normalitas Y tenemos Esta puntuación Nada mal 180.031 Puntos Un rendimiento Sinceramente Muy alto Y como veis La temperatura Se ha mantenido Sorprendentemente Bien Últimamente Xiaomi Temperatura Está haciendo Genial Y esta es una prueba Bien Cerramos una vez más Todo Vamos a conectarnos Y desconectarnos Otra vez Del wifi Una vez conectado Ya debería estar Vamos a darle En teoría debe estar conectado A mi red wifi Que es 5G Y tengo 600MB De subida Y de bajada Veamos Cuanto coge El Redmi Note 7 Pro Como se puede ver Una puntuación Algo lejana A lo que da En las gamas altas Este Xiaomi Mi 9 Digamos que Hoy A las 12 Y 7 minutos Ha hecho La prueba Dando este resultado En la misma wifi Con lo cual Ya veis La diferencia Se remonta A casi La mitad De velocidad Pero bueno Aún así es mucho Pero señalar Que de 600 No llegamos Ni a los 300 Una vez más Cerramos todo Abrimos Geekbench Le damos Los permisos Y vamos a correr El benchmark Y una vez más Volveremos Y mediremos La temperatura En cuanto se termina Bien Pues el benchmark Está a punto de acabar Veamos Los resultados De la temperatura Como veis 2374 puntos En el single core Un solo núcleo Da esta potencia Y todos juntos Hasta 6576 Bien No está mal Pero estamos En torno a la mitad Que lo mejor De la gama alta Aún así No tinta mal Veamos La temperatura Hasta los 31 32 grados Bien Pues Considero temperatura Muy buena Para el test Que le hemos dado De hecho Dudo que suba mucho más En lo que queda Así que Bastante Bastante bien Por cierto Si escucháis algún tipo De ruido Y tal Es porque Justo en frente De donde vivo Están haciendo obras Lo siento Pero es cuando He podido hacerlo He empezado a hacer ruido Después de que yo grabe Pero bueno Es lo que hay Espero que no me moleste mucho Bien Veamos ahora Con todo limpio A los juegos Empecemos De menos A más exigente Altos Odyssey Un juego que pongo aquí Pues por poner algo Porque no exige nada Cualquier ganada baja Puede correrlo Pero que bueno Así vemos también Tiempos de carga Y como funcionan En este smartphone Así que Allá vamos Subimos el volumen Para que por lo menos Escuchemos algo Que sea el juego Y no el ruido De fuera Espero que no moleste mucho Lo siento Pero bueno Esto es lo que tenemos Así se ve en este smartphone Que por cierto Destacar Que me ha gustado mucho La pantalla De este Redmi Note 7 Pro Me está gustando un montón Y se ve genial Como creo que se puede ver En vuestras imágenes Así que Muy muy bien Altos Odyssey Como veis Carga muy rápido Y bien El rendimiento es Perfecto Como se puede esperar Muy bueno Muy sencillo Responde muy rápido Así que No estamos aquí Ni un segundo más Porque se ha demostrado Que corre a la perfección Sigamos Con Brawl Stars Otro juego Muy sencillito Con el que va a media baja Te lo corre Y bueno Este También lo hace Sin mucho problema El rendimiento es Prácticamente Perfecto No hay ningún lag Ralentización Nada El teléfono Mueve A la perfección Y sin mucho problema Así que ya veis Vamos a darle Aquí se ha pedido a alguien Y ahí Pues nada Ya veis Súper sencillito Y lo dejamos por aquí Porque seguimos ahora Con Asphalt 9 Eso sí Un juego que pide Bastante más Potencia Que con los gráficos Al máximo No corre del todo bien Este teléfono Hay que decirlo desde ya Están al máximo Y veréis Que no es el mejor rendimiento Pero bueno Mientras carga Mucha gente me dice Pero Manu ¿Por qué no cierras los juegos Que tienes en la multitarea? Pues que lo hago precisamente Para Vamos a echar Nuestra carrera Para precisamente Demostrar Cómo actúa La multitarea De este smartphone Tenemos 6 siglas de RAM Y quiero saber Si tanta RAM Marca la diferencia A la hora de jugar Por eso No cierro juegos Ya sé Mucha gente me dice Que si lo cerraría mejor Estoy seguro De acuerdísimo con vosotros Pero bueno Lo hago una razón Para que se note Cómo se trabaja En sus siglas de RAM Por lo demás Como se puede ver Carga Muy rápido Sorprendentemente rápido Vamos a verlo Y si bien No tiene un mal rendimiento Se podría jugar No es ni mucho menos La condición ideal Eso sí Con los gráficos en medio Sí que lo corre perfectamente Pero es una realidad Así no acaba de ser De todo fluido Pero bueno Yo entiendo Que se podría jugar Eso sí Le voy a bajar los gráficos Sería perfecto Bien Pasemos al siguiente juego PUBG Mobile Un juego que Mucha gente juega Que a mí me encanta Y que en este smartphone Te digo una cosa Siendo gama media Se puede jugar Con los gráficos En alto Por defecto Viene así En los gráficos Y el rendimiento Es muy bueno Sinceramente Aquí sí que se parece Bastante más A un gama alta De lo que podríamos esperar Eso sí Veréis ahora Lo tenemos en partida Que no te permite Poner los gráficos Más allá de HD Ya veréis Estarán en alto Pero ya está Ahí se queda Vamos a esperar Que cargue la barra Como veis No tarda mucho En entrar Recordamos He traído este canal Los últimos teléfonos Siendo el Mi 9 Y el S10 Que lo hacían súper rápido Este tarda más Pero recuerdo Es un gama media Que cuesta Bastante menos De la mitad De hecho Me parece En un S10 Plus Que fue lo que traje al canal Cuesta tres veces menos Así que entiendo Que sea un poquito más lento Y pagando Lo que estás pagando El rendimiento Es muy bueno Como veis Los gráficos Están aquí puestos En HD HDR No nos deja Dice que pronto Llegará nuestro teléfono Y Ultra HD Pues más de lo mismo No nos permite Lo demás Está idéntico Si consigo bajar Ahora Anteasing activado Así que Con los gráficos Al máximo Que de hecho Se ve muy bien En esta pantalla Podéis ver Que bueno Ha dado un pequeño Tinocito por ahí Pero por lo general El rendimiento Es muy muy bueno Comparado por ejemplo Al Redmi Note 7 normal Con el 660 La verdad Cae un montón Estamos de gráficos medios Aquí en altos Y muy fluido Muy rápido Y muy Muy bueno Sinceramente Me gusta mucho Como se ve El juego Y como se puede jugar Así que Vamos a tirarnos Del avión Para que veáis Más o menos Como rinde Pero ya veis Que da un buen rendimiento Y se puede jugar Verstamente Gráfico Salto En este teléfono Así que Genial Y encima Esta gran potencia Con esta gran batería Quedará muchas horas Así que Perfecto Eso si Como veis Esta parte de la pantalla No se cubre No coge el notch Y es Acaba en un ángulo recto Es en la esquina Ese del rectángulo Y aquí en cambio Acaba en círculo No lo cierran No es imétrico Pero bueno Para quien Lo quiera saber Como veis El rendimiento Va Perfecto Así que En cuanto podamos Abrimos el paracaídas A ver si no nos habla El tío ese Que le pasa Paracaídas Más o menos por aquí Y nos vamos Y ya Volveremos Siento haber dejado atrás El escuadrón Siguiente juego Fortnite Para quien haya visto este canal Antes Ya se ha hablado de lo que pasa En este teléfono En teoría Es compatible Pero de momento No es compatible Así que De Fortnite Lo siento Pero nos tenemos que olvidar Pasemos con Ark Survival Evolved Posiblemente El juego menos optimizado De toda la lista Y que como ya podéis imaginar En gráficos épicos Y resolución Al máximo Este teléfono Pues no lo tira muy bien Aún así Aquí tenéis la prueba Hay gamas altas Que les cuesta un montón De hecho El S10 Plus Mismo No consiguió Llevarlo bien Como veis ya Incluso el menú Va bastante Lagueado Va lento Pero luego En gráficos medios Y resolución a la mitad Lo pondremos para que lo veáis Cambia un poco la historia Cambia un poquito El rendimiento Así que No os preocupéis Porque Aunque A ver Más o menos El juego funciona Os recuerdo Están los gráficos Al máximo Para ser Ark Esto es un verdadero logro Sinceramente Como veis No va fluido Tarda bastante en responder Yo ando y fijaos Lo que tarda En cambio Con los gráficos Gráficos Bueno por ejemplo En medio Y resolución también Por la mitad Si aplicamos El rendimiento Es muy superior Así que al final Se podrá jugar Perfectamente Es un gama media Pues se entiende Que en gráficos medios Lo haga Y os digo Hasta ahora Esto es impensable La gama media Así que Ya veis Bastante Bastante bien Siguiente juego War Robots Un juego Recomendadísimo Por todos vosotros De hecho mucha gente Me dice en los vídeos Like Porque era War Robots Así que nada Me alegro que os guste tanto Y mientras veamos La temperatura Como digo No he notado Que sea muy alta Estamos en 33 grados 34 con 5 35 Bueno bueno 36 grados Bueno Se está calentando Pero ese era el calor Aproximado Que nos daba El propio Xiaomi Mi 9 Y el S10 Plus Nos dio más temperatura aún Así que Está dentro Los parámetros Y es lo que digo Para ser un gama media El rendimiento Está siendo Excelente La gente que juega Estos juegos Ya sabrá más o menos Cómo va Ya intentaré enfocar Aquí Un poquito Como veis El rendimiento Es excelente Se ve genial El juego Y va perfecto Disparan y todo Y a mí No me importa Así que yo Como siempre hago Me estoy esperando aquí Y va perfecto Me voy a esconder A ver si hay suerte Y de aquí A que volvamos Nos han matado Y el juego Sigue abierto en multitarea Habrá que verlo Bien Vamos por aquí Pasemos al siguiente juego Shadowgun Legends Otro juego pedido Por un montón De vosotros Así que vamos a ver Qué tal se ve Es un juego Que siempre digo Es muy llamativo Qué rápido cargado Por cierto Porque se puede poner A 60 frames Y el juego va Muy fluido Para un teléfono La experiencia es Muy buena Muy llamativa Pero en este teléfono Con los gráficos En ultra Y a 60 frames No lo consigue hacer Que lo vais a ver No es un rendimiento Se podría jugar Pero no es tan fluido Como en los 60 frames Que te ofrece La gama alta En ultra Eso sí Si bajas los gráficos La cosa cambia Pero bueno Vamos a ver Cómo se ve esto Cuando entre Como veis Tiempos de carga Y todo lo demás Este teléfono Lo mueve bastante bien Como veis No va a 60 frames Justos Pero responde Súper rápido Y es completamente Jugable Además Como digo Los gráficos Están en ultra alto Si los pusiera Por ejemplo En automático Y aplicara Como veis El juego Ya va Bastante mejor Pero bueno Hagamos una misión Te la acepto Y ahora en cuanto Me salga por aquí Perfecto Juguemos la primera misión La de siempre Pondremos la bomba Y veremos Tras la explosión Cómo lo ha hecho Si ha aguantado bien Así que venga Rapiditos Para ver Qué tal lo hace Como digo El color del chasis En azul Me parece súper bonito Súper diferente Aunque bueno El Mi 8 Lite También era así Pero ya veis No deja de molar Si esto se da la vuelta Por favor Ahí El juego Va bastante bien Ponemos la bomba 3 2 1 Perfecto La explosión Ha aguantado bien Y vamos a ver ahora Los disparos A ver aquí Bueno Un pequeño delagazo Por ahí Vale Jugar detrás de la cámara Es un poquito difícil Perdonadme por ser Tan lento apuntando Pero bueno Yo creo que es Perfectamente jugable El rendimiento Está bastante bien Pasemos ya Con el último Marvel Future Fight Otro juego Muy pedido Por todos vosotros Y que vamos a ver Qué tal lo hace Es un juego Que pide un montón De procesador y de gracia Porque hay Un montón De elementos En pantalla Y debe hacer muchos cálculos Del procesador Pero yo creo que podrá Con él Vamos a verlo Este es el último juego Y también vamos a ver Después de esto Cuántos se han guardado En la multitarea Con esos 6 GB de RAM Ya que no es muy normal Tener 6 GB En un Hada Media A no ser que pagues Un extra Si esto vendría La versión base Así que bueno Vamos a arrastrar A nuestro amigo Capitán América Aquí Skip Un nombre Venga El nombre es Me deja escribir Ahora si Os gusta el nombre Ok Skip Enter Vamos a ver Los tiempos de carga En la A la misión Dejamos Skip Skip Y ahora vamos a Ir cargando A ver que tal van Pero de momento No se puede decir Que tengo más rendimiento Para jugar Este es uno de los mejores Gamas medias Sin lugar a dudas Como veis Se mueve perfectamente Aunque hay un montón De explosiones Fuego Y todo lo que tú quieras Vamos a sacar Aquí nuestro amigo El Tony Y como veis Se mueve A la perfección Nos pegamos Con el bicho este Grande Del escudo Hola señorita Te doy la vuelta Ahí va Ahí va Donde voy Y otra vez Capitán América Deja protegerte Ahí Y yo doy esto Ya por Terminada la prueba Bien Ahora falta ver De todos estos Nueve juegos Cuántos se han mantenido En multitarea Yo Si se quedan dos Ya sería un logro Así que vamos a verlo War Robots Se ha quedado Lo que quiere decir Que hemos guardado Dos juegos En la multitarea Shadowgun Legends Sigue abierto Este resultado Es para una media El mejor que he visto nunca Ark ya Lo dudo bastante Y PUBG Si lo ha guardado No me lo puedo creer Vale Esto es un auténtico Record De tres a cuatro juegos En multitarea No lo he visto nunca En una media Me ha sorprendido Gran trabajo El Redmi Note 7 Pro Y la verdad No esperaba esto Pues ya lo habéis visto Este Redmi Note 7 Pro Es una auténtica bestia Si bien no ofrece El mejor rendimiento Del mercado Porque recordamos Es un gama media Está a un nivel Realmente increíble Ha podido prácticamente Con todo Los juegos más normales Se han ocurrido sin problemas Los de máximo rendimiento En gráficos medios Van a la perfección Y ofrece una jugabilidad Realmente buena Podrás jugar Aparte de esta potencia Con mucha batería Durante muchas horas Así que tengo que decirlo Me ha sorprendido La gestión de la RAM Es magnífica Y lo que ha hecho Este Redmi Note 7 Pro Es increíble Ha superado Otros smartphones Que hemos traído al canal Haciendo de gama alta Al menos en gestión Con lo cual Ha resultado increíble Me ha gustado un montón Y te pregunto ¿Tú opinas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? ¿Sí o no? Esto es una auténtica bestia Visto esto Te digo Por lo que te ha parecido Si te ha gustado el vídeo ¿Quieres más? Déjame un buen like Para apoyarme Y ahora vamos a subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter, Instagram y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte Ningún vídeo La pantalla del Pocophone Y el sorteo Suscríbete Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!